Hola a todos, mi nombre es Juan David Cuartas, soy el gerente del IFAM para Colombia y les presento la Foison Van Carga. Vamos a ver su espacio interior. La Foison Van Carga viene con 3.8 metros cúbicos de capacidad, lo cual la hace perfecta para su idea de negocio, ya sea usted banquetería, floristería, veterinaria, lavandería, en fin, las posibilidades son infinitas. Nuestra Foison Van Carga viene con una cantidad de accesorios que van a hacer mucho más confortable el manejo. Viene con exploradoras, aire acondicionado, radio original de fábrica, vidrios eléctricos y lo más importante, dirección eléctrica. Nuestra Foison Van Carga viene con bloqueo central que permite controlar las puertas delanteras y las dos puertas laterales. Un elemento importante de este vehículo es que cuenta con este panel que separa la parte de carga de la parte del conductor. Viene con un gran vidrio que nos permite observar la carga y con estas varas que protegen el vidrio. La Foison Van Carga viene con rines de 14 pulgadas de lujo y exploradoras que hacen mucho más seguro manejar los 700 kilos de carga. Esta es nuestra Foison Van Carga, el vehículo ideal para su idea de negocio. Recuerde, Lifan, nuevas ideas para su negocio. Conózcala en nuestros concesionarios a nivel nacional. Consultenlos en www.lifancolombia.com ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!